La escuela primaria de El Molinote ya no abrió en agosto cuando inició el ciclo escolar de este año, porque no hay niños que ocupen sus pupitres, ni en este pueblo, ni en Suaki, dos pequeñas comunidades de Baviácora. A la Felipe Carrillo Puerto, una escuela rural, acudían los estudiantes de El Molinote, Suaki y La Capilla. Ahí los concentraron luego de que se redujo la matrícula en el resto de los planteles y se decidió su cierre. Allá está la escuela antigua, allá en la orilla del pueblito. Ahí se llenaban, son dos salones grandes y un pasillo en medio, se llenaba de chamacos en la escuela. Y ahora no, ahora hay cuatro, nomás dos de aquí y dos de otro muchacho. Caminar por las calles de este poblado da una sensación de soledad. Las cuatro calles del pueblo lucen solitarias. La cancha principal está desolada. Bamori es una comunidad perteneciente al municipio de Arispe y está ubicada aquí, a orillas del río Sonora. En su época de mayor auge llegó a tener unos 300 habitantes. Hoy apenas llega a los 30. Y fue la vea muchis. Nomás en la casa de que salimos, antes había 15, una casa nomás ahí, de familia. O sea, unas 300 personas llegaron ahí. Esa tarde los bomoreños salieron a ver el río, entre ellas, doña Irma Vindiola, luego de apersonarse para ver el agua correr. Para ella, la situación es aún peor, pues considera que su pueblo se está acabando. La gente aquí producía, eran agricultores todos. Hay veces que nos ponemos a contarlas y como unas 35 contamos. Y por ahí, pues salieron porque se van a buscar, pues a ver qué, otra vida. Bamori y Suaki son solo dos comunidades de las alrededor de 22 poblados ubicados en línea, que enfrentan una pérdida de población, especialmente de jóvenes. Si bien la pérdida de 1,220 habitantes en 5 años puede deberse a factores como los fallecimientos, la población que más se redujo en ese lustro fue la de los niños y la de jóvenes y adultos, mientras que las personas de la tercera edad aumentaron en un 6.5%. Para expertos en demografía, el principal factor que explica la pérdida de población es la migración de los jóvenes en edad productiva, lo que a su vez provoca que haya menos niños y causa un efecto de despoblamiento de estas comunidades. Están en este proceso de despoblamiento que tiene que ver con esta transición hacia las ciudades. No nomás es despoblamiento, es un envejecimiento de la población, que también tiene que ver con esta transición demográfica. Y la sierra o el río Sonora empezaron a expulsar población. En este proceso baja la fecundidad y ya no están naciendo la misma cantidad de niños en estas zonas de Sonora. La pérdida de lo que se llama como el bono demográfico. La población joven en la edad de trabajar y en la edad de estudiar. El envejecimiento es nacional, es de Sonora, es de todos los municipios, pero los municipios serranos causan un envejecimiento más acelerado. Quiere decir que hay cada vez una menos proporción de niñas y niños y adolescentes, y una proporción cada vez mayor de adultos y de adultos mayores. Por tener una referencia, la tasa de crecimiento del país es de 1.4. La tasa de crecimiento de Sonora es de 1.6. ¿En el periodo? Sí. En la tasa de crecimiento de Hermosillo es 2.8. Sin embargo, estos tienen una tasa de decrecimiento de 0.3. De decrecimiento. Maestro rural por 29 años en Sinoquipe, una comisaría del municipio de Arispe, Isaías Campos Ramírez coincide en que la falta de oportunidades es el principal factor por el que los jóvenes deben dejar los pueblos donde nacen. Si seguimos así la misma habitación, yo creo que va a haber pueblos fantasmas. ¿De qué va muy rápido? Va rápido la cosa, o sea, a lo mejor no hablamos de 10 años, a lo mejor unos 15 años más, 20 vamos a empezar a ver más, más deshabitados los pueblos. Sentados en la parte trasera de una troca, por la calle principal de San Felipe de Jesús, están Brian y Francisco Javier. Es parte de lo que hacen en sus días libres los jóvenes que quedan en los pueblos del río Sonora. ¿Cómo es la vida aquí? Pues muy tranquila, no hay mucho que hacer. ¿Qué haces así? En las tardes. ¿Amigos en las tardes? Pues salimos a la plaza a dar la vuelta o a hacer ejercicio o cosas así. O vamos a Cojobal a darnos un baño o algo por el estilo. Pues es hermosillo estudiar ingeniería agrónoma o algo por el estilo. En Huepac, René Carrillo se afana porque la mezcla de cemento, cal y arena quede homogénea, ya que está ayudando a echar la barda del frente de la casa, donde vive con su madre y sus hermanos. Él tiene una ventaja, es ciudadano estadounidense y sabe que puede ejercer ese derecho. Recién terminó la secundaria y ahora entrará al CECITE en Banamichi. ¿Para el futuro cuando termines ahí, qué quieres hacer? Seguir estudiando. ¿Y qué te gustaría? Ingeniero en la mina, veterinario, electricista, algo. Me gustaría trabajar. ¿Aquí en tu pueblo? ¿Te gusta aquí vivir? Sí, muy a gusto. ¿Por qué? Sales mucho a la calle, baja al estadio a jugar béisbol, a ver deporte. Pero no todos los que salen de esos municipios y sus comunidades para estudiar o trabajar, tienen la oportunidad de regresar. Luis Armando Mendoza es maestro de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Él no pudo regresar. No hay fuentes de empleo, es una realidad. La misma gente, los mismos jóvenes que muchas veces sin contar o sin terminar la preparatoria, tienen que venirse a la ciudad, otros se van a Nogales, otros a Agua Prieta, otros a Cananea, o irse a Estados Unidos también es otra de las opciones, porque no hay, no hay, sinceramente, fuentes de empleo. Entre 2010 y 2015, la población económicamente activa disminuyó en Arispe, Huepac, Baviácora, Ures, San Felipe de Jesús y Banamichi. En Aconchi se mantuvo igual. El caso más grave lo representa Arispe, que en esos cinco años perdió el 30% de su población joven, seguido por Huepac con el 15% y Baviácora con un 14%. Una proyección realizada por la investigadora y experta en demografía del Colegio de Sonora, Ana Lucía Castro Luque, estima que si continúa la tendencia de despoblamiento mostrada entre 2010 y 2015, los habitantes serán todavía menos en 2025 en los siete municipios en conjunto. El número de jóvenes y adultos jóvenes decrecerá también y se prevé un aumento en el número de adultos mayores. La especialista dice que en términos demográficos sí se puede hacer algo para revertir el despoblamiento de estas comunidades. Al menos los planteamientos de repoblamiento y que están pensando en zonas rurales, que sería como esta, es verle esta capacidad que pueden tener desde el punto de vista turístico. Podemos hablar de cuando se dice volver a la ganadería y a la agricultura, reimpulsarla es con una perspectiva ecológica, que creo que puede tener mejores atracciones. Si hablamos de turismo, sin duda el ecoturismo puede ser una buena opción para replantearse el desarrollo. Un elemento fundamental para que estos proyectos se puedan realizar, concluye la investigadora, es la descontaminación de la ribera del río, que permite revertir los efectos del derrame de residuos tóxicos causados por una compañía minera en 2014. Espiridión Bustamante Robles dirige la Escuela Secundaria Estatal Nº 26, ubicada en Baviácora. Fue maestro por más de 20 años en ese lugar. Coincide en que la falta de oportunidades expulsa a los jóvenes, pero no pierde la fe en el futuro. Hay jóvenes brillantes que te sorprenden la capacidad que tienen, te emociona la respuesta, no todo está echado a perder, hay jóvenes que están enfocados y que quieren ser profesionistas, que quieren darle para arriba, no todo es hacia lo negativo. De no atender este problema de despoblamiento, los expertos señalan que en los próximos 7 años, para el año 2025, los municipios de la zona podrían perder alrededor de 3.000 habitantes más, y con ello se perdería también la esencia de la cultura sonorense que nació en estos pueblos. Y son los jóvenes, dicen, quienes pueden encauzar de nuevo la vida en las comunidades del río Sonora. En la cámara, Juan Enrique Hernández, informó para ustedes, Eduardo López. ¡Gracias!